Anoche hubo fiesta en el club del blues local Anoche hubo fiesta en el club del blues local Sentados en una mesa con amigos de verdad Estábamos tomando vino fino natural Estábamos tomando vino fino natural Eso está mal, ¿eh? Qué buena estuvo la fiesta en el club del blues local Nos conocimos bailando En un bar, sus piernas volaban las albías llevar A mí me gustaba como las novías Y juntos nos fuimos a pernoctar Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Tanto adiós Que al final Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par ¡Ain! 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 Hace algunos días, cuando te dejé, girando y girando, entré en un café y es así, me paso el día yendo por ahí, cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el café marrillo. Me gusta la gente que va a ese lugar, si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí, se está volviendo un vicio para mí, no me busques en mi casa, estoy seguro en el café Madrid, y ahora mismo voy ahí. Gracias por ver el video.